Nosotros empezamos más o menos a las 9, a las 8 empezamos a empezar a organizar lo que son todos los platos, todo el tema, limpiar, organizar todo, ya tenemos un programa nuevamente el día anterior de que vamos a tener grupo y entonces ya empezamos a preparar las mesas, luego también nos viene un montón de gente para hacer visita. A las 10 llegan las compañeras que son las que llevan la parte de guía, la parte de visitas, hubo una época en las fincas cuando teníamos muchísima gente que hacíamos la visita en inglés, en alemán, en francés, en italiano, en polaco y en español. Teníamos guías de todos esos idiomas. Ahora solamente la estamos haciendo en español y en inglés. Siempre, en todo momento, siempre va a haber una persona que hable español y siempre una persona que hable inglés. Los alemanes, la mayor parte de los nórdicos, todos hablan inglés. Desde las 10 abrimos las puertas y empezamos a recibir gente. Hay momentos que llegan antes, pero normalmente el flujo mayor de gente normalmente es a partir de la 1, la 2, las 3, que es cuando ya empiezan a llegar un poco los coches de la gente del sur. O sea, cuando sales del sur más o menos, sales después de desayunar a las 10 de la mañana, que si llegas a este, que si no sé qué, normalmente la 1, las 2. Empezamos a hacer la visita. La visita, eso dura como la visita con la degustación entre una hora, hora y media. Se le explica todo el proceso del café, lo piñedo, se le enseña y luego acabamos con la degustación. Piensa que no solamente tenemos que hacer la visita, sino que tenemos que preparar los platos, tener todo limpio, organizado. Eso es un poco la parte de no turismo. Luego también piensa que estamos 7 personas podando ahora mismo los piñedos. La finca sigue trabajándose igual. Para mí es súper importante que si nosotros estamos podando, pues que la gente pueda ver cómo estamos podando. Si estamos recogiendo naranjas, si un carro de naranjas tiene que pasar por medio del grupo, pues que pase por medio y que vea in situ el trabajo. Si estamos vendimiando, pues que vean cómo vendimiamos. O cualquier trabajo que estamos haciendo en la finca, pues que el turista lo pueda ver como algo vivo, como algo tal, no que parezca aquí unos paneles o no sé qué, sino que lo que estamos haciendo en ese momento. Si estamos recogiendo café, pues que vean cómo recogemos café y que lo pueda dar. Y en algún momento hasta si pueden participar, pues que puedan participar. Sobre todo tenemos en blanca, se dan un detalle importante para cuando vayan por toda la bodega de Gran Canaria. En Canarias por lo general se da mucho mejor la variedad de blancas. ¿Por qué se da mejor la variedad de blancas? Porque tenemos mucho sol. ¿Qué es lo que quiere el agua blanca? Sol. ¿Qué es lo que quiere el agua tinta? Sol de día y frío de noche. Una diferencia de 14 a 15 grados entre el día y la noche. Y en Canarias solamente tenemos una diferencia de 9 grados entre el día y la noche. Por la mañana estamos a 25, 26 grados y por la noche estamos a 18 y 17 grados. Por eso la uva blanca madura mucho mejor. Por eso los grandes pinos canarios son sobre todo conocidos los blancos y los dulces. Nuestras uvas en blanca tenemos sobre todo moscatel, malvacía, ual, forastera y albillo. Y en tinto tenemos listas negro, tintilla, negramol y baboso. Sobre todo un 70% del vino que producimos aquí es vino blanco. Tenemos semiseco, seco, rosado, diferentes dulces y diferentes tintos.